pénjamo avanza porque en pénjamo hacemos las cosas bien en esta ocasión el contador público jose martínez felipe tesorero municipal estuvo constituido en la escuela primaria de la colonia miguel hidalgo acompañando a nuestro presidente el doctor juan josé garcía lópez el objetivo de esta visita al plantel educativo fue para llevar a cabo la entrega de zapatos zapatos para los escolares y de esta manera el gobierno municipal 2018-2021 de pénjamo guanacuato sigue cumpliendo y sigue impulsando a la educación felicidades al contador público jose martínez felipe por esa excelente administración de los recursos públicos municipales pénjamo avanza pénjamo tiene rumbo y